La Delegación de Deportistas del Trabajo de Oaxaca fue abanderada la mañana del domingo antes de partir rumbo a los Juegos Nacionales Recreativos y Deportivos de los Trabajadores 2016, que estarán viviendo su 44ª edición a realizarse desde este día en la Unidad Deportiva del IMSS en Huastepec, Morelos. En el abanderamiento estuvieron presentes la directora del DIF, Jacqueline Escamilla, y Marcelino Albuerne, jefe de la Unidad de Desarrollo del Deporte, además de Saúl Santiago, delegado estatal del Instituto del Deporte de los Trabajadores, y Pablo Cortés, coordinador estatal del INDEED. Durante cuatro intensos días, los trabajadores que practican a nivel amateur las disciplinas de ajedrez, atletismo, baile regional, básquetbol, béisbol, fútbol, natación, tenis de mesa y voleibol, en las ramas femenil y varonil, algunas de ellas en las categorías libre y máster, estarán enfrentándose con representativos de los distintos estados de la República. Para este año, la delegación oaxaqueña fue conformada por 51 elementos, que estarán participando en voleibol femenil y varonil en las categorías libre y máster, básquetbol femenil libre, así como ajedrez y atletismo. Este año, los campeones de la etapa final nacional obtendrán el derecho de representar a los trabajadores de México en los Juegos Mundiales de los Trabajadores, a celebrarse en la ciudad de Rija, Litonia, en junio del 2017. Juegos en los que los representantes de México han obtenido excelentes resultados en las elecciones anteriores. Informó, para MBM Deportes, Pablo Vázquez.